Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con filete. Soñar con un filete tiene un significado muy extraño. Expresa la necesidad de algo fundamental que te tiene insatisfecho en tu vida. Sin embargo, demuestra que tienes independencia para expresar, producir, crear y trabajar. Bien, ¿cuál es el significado de soñar con filete de carne cocido? Su significado es una especie de señal que debes mantenerte prevenido. Empezar a planificar estrategia en tu ámbito laboral y profesional. Es un sueño que te indica que puedes seguir adelante con tus metas e iniciar nuevos emprendimientos. La carne cocida en tus sueños indica la promesa hacia una forma de vivir más tranquila. Bien, ¿pero qué significa soñar con filete de carne? Tiene varios significados y varía según el contexto donde te encuentres. Hasta la creencia religiosa que tengas. En algunos casos simboliza seres vivos y en otros momentos se los relaciona con Dios. Aunque también se relaciona con el pecado y el mal. Soñar con un filete de carne cruda también puede indicar enfermedad. Bien sea de tu salud física o de alguien muy allegado a ti. Por eso es momento de afianzar las relaciones con tus seres queridos. El filete de carne cruda en tus sueños es indicativo de obstáculos que se presentan en la evolución de tus proyectos. Este sueño representa que debes dejar de ser impulsivo y poner un poco de freno a las tentaciones. Esas tentaciones pueden ser juegos de azar, vida de fiestas, alcohol, drogas y sexo. Debes poner orden en tu vida. Bien y para acabar, ¿cuál es el significado de soñar con filete de pescado crudo? Tiene un significado muy interesante. Si en tu sueño estás comiendo pescado crudo, te expresa que debes comenzar a ser fiel a tus creencias, a tus sueños y tus necesidades. Además, indica que debes evitar por encima de cualquier cosa discusiones en tu entorno porque podrían perjudicarte. Pero si sueñas con que ves varios filetes de pescado crudo, esto significa que debes aprender a disfrutar cada instante que la vida te regala. Este sueño simboliza energías positivas y movimientos positivos de tu economía. Vendrán momentos llenos de suerte, dinero, madurez, fuerza y espiritualidad. Bien, ya sabes lo que significa soñar con filete. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.